El gerente técnico de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, Edwin Bejarano, informó que empresas de Rusia, India y Perú expresaron su interés de desarrollar proyectos de exploración y prospección minera en el territorio nacional. Las empresas también llegaron al país para ofertar sus servicios tecnológicos, cuya finalidad sería reactivar con más fuerza la minería en Bolivia. Se manifestó que las empresas hindúes están interesadas en comprar oro boliviano y las otras firmas expresaron la intención de invertir en el área del zinc. Asimismo, se adelantó que las negociaciones ya comenzaron y se prevé llegar a acuerdos más formales en aproximadamente seis meses.